Dolores fuertes de espalda, el estrés y el cansancio pueden generar contracturas musculares. Bríndales alivio a tus músculos con el masajeador inalámbrico Chiatsu Pura Mas. Fácil de usar. Enciéndelo y empieza a disfrutar. Cámbiale la dirección de los nodos de rotación. Aumente la intensidad según desee. Tiene dos modos de calor, especial para reducir el dolor. Es completamente inalámbrico. Puedes llevarlo y usarlo donde quieras. Su batería dura más de 4 horas, así que no tienes de qué preocuparte. Colócalo en tu cuello, hombros, piernas o donde más lo necesites. Función de apagado automático, para que no te preocupes si te quedas dormido. Mejora tu vida con el masajeador inalámbrico Chiatsu Pura Mas. Conoce la verdadera relajación y convierte tu casa en un spa. www.puramas.co Pura Mas. Lo mejor para tu salud y bienestar.